Mis canciones son de la vida, son del mundo, son como los árboles, son de Dios para ustedes. Yo busco un amor que me quiera y me comprenda, y en ti encuentro lo necesario para mi vida. Aunque no te conozca yo, te hablaré de mi pasado, de mi pasado tristecito, de mi triste pasado. Aunque no te conozca yo, yo de ti me he enamorado, aunque parezca raro, sí, aunque parezca extraño. Te diré que una persona fue muy dura conmigo, y acabó totalmente mi vida. Me dejó perdido en el camino, y triste me quedé. Mire el cargo que he pagado sin haberlo merecido, siendo tan bueno y sincero con ella. No se imagina las cosas tan bellas, que engañado le entregué. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad. ¡Muchas gracias! Por favor no lo puedes salvar, si es solamente un poquito de cariño y tú me lo puedes dar. Yo no merezco que tu amor me castigue, que se aleje de mí. Si yo soy bueno y buscaré lo más bello para hacerte feliz. Por favor no me dejes que yo te necesito, olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Por favor no me dejes que yo te necesito, olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Ay, no me dejes que yo te necesito, olvida todo y vuelve a ser feliz conmigo. Y en el primer momento en que te vi, empecé a mandar en tu ser, a ordenarte cosas sin saber que tú ibas a hacer para mí. Miren qué riesgo grande el que corrí, sin saber que me fuera a dejar. Con las manos cansada de esperar, con las manos cansadas de esperar, que viniera a mis brazos a ser feliz. Y pero me acompañó la suerte, y ella al fin se quedó conmigo. Y en el instante aquel, fuimos los dos, para mirarnos más de frente. Y ahora me mira con su porte de señora, y me promete tantas cosas importantes. Porque le sobra tanto amor de mi parte, que ella se siente feliz a toda hora. Y pero me acompañó la suerte, y ella al fin se quedó conmigo. Y en el instante aquel, fuimos los dos, para mirarnos más de frente. Es un orgullo grande para mí, contar con un cariño de verdad. De esos que vino al mundo para amar, para darme todo para ser feliz. Si Dios me ha concedido aquel amor, ese que nunca vino aquel ayer. Ese que nunca dejaré perder, porque si muere, me mata el dolor. Y pero me acompañó la suerte, y ella al fin se quedó conmigo. Y en el instante aquel, fuimos los dos, para mirarnos más de frente. Y es que me siento tan dichoso que no puedo, decirle al mundo lo contrario no daría. Porque en mis ojos se refleja la alegría, como cuando se acerca la fiesta en mi pueblo. Y pero me acompañó la suerte, y ella al fin se quedó conmigo. Y en el instante aquel, nos fuimos los dos, para mirarnos más de frente. Muchas gracias.